Parados bajo la oscuridad, la madrugada del sábado varios delincuentes ingresaron a este autolavado, ubicado de la óptica Pereira, una cuadra hacia abajo, media cuadra al sur, en el barrio Recreo Norte Managua, y arrasaron con casi todo a su paso. Los amigos de lo ajeno usaron este tronco de árbol para subirse al portón y cortar el alambre de la cerca eléctrica para desactivar la alarma del local. Según el propietario, las pérdidas ascienden a más de 5 mil dólares. Que se nos habían metido, se habían llevado las máquinas de trabajo, el televisor, la aspiradora, la champuseadora, todo lo que ocupamos de herramientas, pusieron ese tronco que pueden ver ahí en el portón, desconectaron la cerca, arrancaron el módulo de la cerca eléctrica, de la alarma, y nada, bueno, no hemos revisado más para no contaminar el área, pero se metieron a robar. ¿Aproximado de las pérdidas, más o menos, usted cuánto valora, calcula, más o menos? Más de 5 mil dólares. Pero solo las champuseadoras cuestan 1.800 y tenía dos. Después de la 1, ¿quién va a verle aquí? Nadie le va a ver nada, porque o sea, es que el ladrón ataca después de las 2 de la mañana, y él sabe eso, porque él ha vivido aquí. La verdad es que quién se le metió, pero él tiene cámara. Peritos policiales de la estación 3 levantaban la escena del robo para dar con el paradero de los ladrones, y el afectado se dirigió a interponer la formal denuncia. Con cámara de Benito Suazo, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.